Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Apunta a objetivos altos nuevo refuerzo de Toluca. En su regreso al Deportivo Toluca luego de su paso por el Atlético de Morelia de la Liga de Expansión, el delantero Juan Gamboa se ha planteado objetivos altos para el 2023, como hacerse de la titular y festejar, hacia el final del torneo, el tan ansiado campeonato 11 de los Diablos. Quiero ganarme un puesto en el once titular y levantar ese campeonato que tanto se ha buscado, dijo el canterano sobre sus objetivos. Para ello, busca dar paso firme desde la pretemporada y el gol que marcó ante Cruz Azul ha sido un buen comienzo, uno que motiva e ilusiona. Se nos presenta ahora una nueva oportunidad y el seguir trabajando. Seguirle metiendo va a hacer que nos quedemos acá y que la aprovechemos de la mejor manera, declaró. En su regreso a Toluca, el director técnico Ignacio Ambriz lo ha animado a que trabaje y aproveche, ya que la oportunidad está. Respecto a lo que significó la anotación ante Cruz Azul, comentó que fue muy especial por dos razones. Primero, que se vivió con la emoción de la competencia y segundo, que le permitió dejar atrás un mal momento, se sintió como de torneo, de liga, deja una buena sensación, lo venía trabajando, lo venía buscando y lo importante es que se dio. He venido pasando por un momento complicado y ahora que se nos presenta la oportunidad y me tocó anotar, el sentimiento me cayó. Trabajándose que se va a seguir dando y vamos a seguir. Gamboa destacó que en su regreso a Toluca ha encontrado un ambiente de unión que será más que favorable para la búsqueda de los objetivos personales y los de equipo. Te da confianza y sobre todo te deja trabajar y te permite mostrarte. El equipo se siente unido. Se siente que te da la confianza y eso es importante para sumar, apuntó. Por otro lado, Toluca sostuvo encuentro amistoso ante Zelaya. Este viernes en las instalaciones de Metepec, los Diablos Rojos que no tuvieron participación en el juego del Jueves por la Noche, sostuvieron un encuentro de preparación con el conjunto de Zelaya de la Liga de Expansión, resultando ganador Toluca por marcador de 3 a 0. Hicieron los goles Carlos González, Aldo Llanas y Juan José López en duelo en el que mostraron buena dinámica. En tanto, los elementos que jugaron ayer tuvieron actividad regenerativa, trotaron en la cancha y trabajaron bicicleta fija y gimnasio. Los Diablos entrenarán de nuevo este sábado por la mañana 8 en las instalaciones de Metepec. Por último, Toluca ya conoce la definición del caso de Eduardo Aguirre. Ignacio Ambriz y la directiva escarlata ya saben que pasará en el mercado de pases invernal con Eduardo Aguirre. Toluca pisó el acelerador en el inicio del mercado de pases y cerró las contrataciones de Brayan García, el Charal Orrantia y Maximiliano Araujo. Sin embargo, por expreso pedido de Ignacio Ambriz, la directiva quedó en deuda para conseguir a Eduardo el mudo Aguirre. Los Diablos Rojos empezaron las negociaciones por Eduardo Aguirre semanas atrás durante la realización de la Copa del Mundo y ahora se puede hablar con seguridad sobre la finalización de las mismas. Aunque el panorama no terminó siendo nada alentador para los mexiquenses. De acuerdo a la información que brindó Fernando Esquivel, los choriceros se hartaron y pegaron un portazo en el diálogo entre las directivas y se han retirado luego de no alcanzar un acuerdo total con Santos Laguna y el futbolista, comentó la fuente, descartando por completo el fichaje del mudo.